Amadísimos hermanos y hermanas, con una inmensa alegría, nos hemos dado cita hoy, muy temprano, antes del amanecer, para participar juntos en esta Santa Eucaristía que inicia nuestra gran peregrinación hacia la cuna de nuestro Santo. Es justo el camino de la tumba a la cuna de San Romero. Y qué bien que por segunda vez llevemos a cabo esta gran peregrinación que inaugura ya una tradición. Saludo con mucho cariño y afecto fraternal a todos. En primer lugar a nuestro queridísimo Cardenal, que con tanta bondad está con nosotros y nos acompaña, incluso a lo largo de la peregrinación y hasta la clasura, estará con nosotros. Que Dios le pague. Con ese mismo cariño y afecto, también saludo y doy la bienvenida a nuestros queridos obispos, Monseñor Miguel Ángel Morán Aquino, de la diócesis de Santana. Ha tenido que venir muy de mañana desde Santana para estar aquí a esta hora con nosotros. Que Dios les pague. Y lo mismo a Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Que Dios les pague ese cariño, ese afecto, esa unidad, esa comunión en torno a Monseñor Romero. Y los demás obispos se irán uniendo a la peregrinación también. Y a todos ustedes, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos, algunos vienen de muy lejos y con mucho sacrificio, saludando a algunos de ustedes, me decían, no hemos dormido toda la noche para estar aquí. Y pues les agradecemos tanto. Otros son de cerca, otros son del lugar, pero igual sean todos bienvenidos y con alegría participemos de esta Santa Misa, que es una misa de inicio o de envío si se quiere, para luego continuar este peregrinaje. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él le dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor Ahora toca la lectura del profeta Isaías en el capítulo 18. Es un pasaje muy breve, pero muy significativo. El profeta dice, esto es lo que el Señor me dijo. Jeremías, ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y sigue hablando el profeta, fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro, con la misma arcilla, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo, ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero? Como está la arcilla en manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Este es el pasaje del profeta, que yo quisiera invitarles a que lo consideráramos un poco. Tengamos en cuenta que Jeremías es un profeta, uno de los profetas del exilio. Jeremías, vivió esta situación terrible, acompañando al pueblo, el exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. Y tiene que ver, sin duda alguna, esta revelación del Señor. Es una especie de parábola. Le manda que vaya al taller del alfarero y que se fije lo que está haciendo. Coge la arcilla, el barro y hace una vasija, no le queda bien, la deshace. Cualquiera pudiera pensar que ya esa arcilla no sirve para nada, que se estropeó. Y en vez no, la amasa y vuelve con el torno a darle figura a la misma arcilla, hacer una vasija de nuevo. Esa facilidad que hay con la arcilla en las manos del alfarero, para no destruir lo que no ha salido bien, sino para hacerlo bien ahora. La arcilla no la tiene el escultor, que cuando estropea una pieza de mármol, la desecha. Ya no hay forma y toma uno nuevo. El alfarero no. Reconstruye, vuelve a hacerlo. No solo en este pasaje encontramos esta figura del alfarero que representa a Dios modelando la persona. Sino que desde el principio, en el Génesis, aparece Dios como un alfarero que de barro de arcilla hacia el hombre. Pero ahora se trata de una nueva creación. Se trata de una conversión. Algo salió mal. El pueblo de Israel estaba en las manos de Dios. Es el pueblo de Dios. Pero las cosas no funcionaron bien. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo. Porque siguió a los ídolos. Porque no quiso cumplir la voluntad de Dios. Y por eso vino el exilio. Y tantos sufrimientos aparejados. Pues bien, la predicación del profeta no puede ser más elocuente al contarnos esta historia que Dios mismo lo ha llevado a contemplar la imagen de la arcilla en las manos del alfarero para que comprenda que así es el pueblo de Dios en las manos suyas. y que debe dejarse modelar que se debe convertir ciertamente Jeremías no fue agradable al pueblo con estas predicaciones como los demás profetas todos fueron martirizados tristemente porque la voz del profeta no es de condena al contrario es una voz de vida que llama a la conversión para que el pueblo se convierta y viva que obtenga la salvación pero tenemos que constatar con tristeza que tal es la dureza de corazón del pueblo que asesina a sus profetas y cuando Cristo viene hará lo mismo porque no va a admitir la predicación que echa en cara su infidelidad el pecado del pueblo y por eso le condenarán a muerte y muerte de cruz para salvarnos como todos sabemos y es la historia también de los profetas de los tiempos cristianos y de los mártires cristianos y es la historia de nuestro mártir santo obispo pastor monseñor Romero su voz nos invita a la conversión pero no agradó y de allí la reacción tan negativa de los que debían convertirse en vez de convertirse cometen el gran pecado el magnicidio la muerte del profeta es muy triste pero Dios que es tan bueno y misericordioso que cambia el mal en bien del gran crimen el más grande crimen de la historia de nuestro país sin embargo tiene lugar la más grande dicha el martirio que es glorificado por el Señor y eso es lo que la iglesia reconoce hoy y nos gloriemos todos por ser testigos de este gran acontecimiento en el santo evangelio que se nos acaba de proclamar es una escena del todo distinta de la que hemos comentado el profeta Jeremías pero que sin embargo tiene también una misma finalidad el Señor está hablando a la multitud de lo que es el reino de Dios y lo compara con la pesca que se hace los que le escuchan al Señor muchos de ellos son pescadores está hablando junto al lago de Galilea no puede ser un ambiente más común para hablar en estos términos un ambiente familiar ha traído el Señor a la consideración les habla de una pesca como cuando los pescadores lanzan el trasmayo y lo van llevando poco a poco van llevando la red a la orilla y cogen toda clase de pescado sacan la red y ahí viene toda clase de pescado y este es el punto serio de la parábola hay que hacer la selección los pescados buenos van al cesto los que no son lanzados a la arena quemante para que mueran para que no se multipliquen son venenosos o no no sirven para la alimentación y bueno el Señor dice que lo mismo va a suceder al final de los tiempos vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido y ahí será el llanto y la desesperación han entendido esto ellos contestan sí este es el mensaje más claro no puede ser es precisamente la palabra la palabra del profeta por antonomasia que está anunciando la justicia divina invitando a la conversión al pueblo ese es el afán la conversión han pasado 38 años del martirio de Monseñor Romero felizmente ahora debemos subir a los altares gracias a Dios gracias al Papa gracias a la iglesia pero hay tanto que hacer de nuestra parte para poner en práctica su doctrina para escuchar verdaderamente su palabra para que el mensaje profético suyo surta efecto cuánto nos habló Monseñor Romero de la paz y ofrendó su vida para que este pueblo viviera en paz y a casi 40 años de su muerte y nacimiento a la vez al cielo la paz todavía no la vivimos la paz social escapa a la vida de este pueblo porque por las injusticias por la mentira por la maldad el odio el rencor el deseo de venganza es necesario entonces ahora oír al profeta con un corazón abierto y bien dispuesto no nos habla para condenarnos es para que nos salvemos como el mismo decía en la misa del cuerpo presente del padre Alfonso Navarro haciendo alusión a aquella analogía del beduino en el desierto que murió indicándoles el camino a los peregrinos a los caminantes que no quisieron obedecer y por eso le matan y todavía mal herido les grita no por ahí sino por allá señalando el camino pues esa es la voz también de Monseñor Romero y de todos nuestros mártires ciertamente es la voz de Cristo es la voz de la iglesia es la voz de Dios es hermoso este caminar hacia la cuna de Monseñor Romero en la víspera de su natalicio 101 años de nacimiento hermoso que un pueblo se levante muy de mañana y emprenda el camino y con este lema que ahora se ha elegido caminando con San Romero para conseguir la paz quiero terminar agradeciéndoles agradeciendo el cariño a Monseñor Romero el afecto el amor sincero de este pueblo siempre ha visto en Monseñor Romero un santo un profeta un pastor un padre de todos quiero agradecerles este sacrificio de emprender el camino con todo lo que significa todo el esfuerzo toda la lucha avanzar en el camino y si queremos sacar un mensaje de esta acción verla como un signo profético como una como una alegoría una comparación una una parábola la viviente por así decir esa es nuestra vida una peregrinación vamos todos juntos caminando pero no vamos solos Cristo va con nosotros Él es el pastor seguimos su voz y con Cristo nuestros mártires muy junto a Él nuestro tan querido y amado Monseñor Romero y entonces sentimos la alegría el consuelo la esperanza de caminar con San Romero no solo en esta peregrinación que es un símbolo como hemos dicho sino en el día a día en la peregrinación de nuestra vida que grande es el Señor que infinita su misericordia al darnos tan gran santo tan gran intercesor y tan gran modelo para seguir como nos ha dicho el Papa Francisco sigamos adelante este es el camino de la salvación tenemos una luz que nos ilumina avancemos como hermanos siguiendo al Señor acompañado acompañados de nuestro santo de nuestros mártires Monseñor Romero y sus compañeros diríamos de esta manera no equivocaremos el camino y cuando venga el Señor y haga la selección estaremos entre los elegidos primero Dios todos nuestros mártires no están pidiendo condena para nadie sino intercediendo por todos para que podamos convertirnos y entonces sí vivir con autenticidad nuestra fe y automáticamente va a desaparecer la injusticia la corrupción la impunidad la mentira la mentira el fraude la maldad el odio el llanto el dolor vamos a vivir en paz como hermanos esta es la voluntad de Dios este fue el sueño de Monseñor Romero pidámosle al Señor que nos dé un corazón dócil como la arcilla en manos del alfared que seamos un pueblo obediente temeroso del Señor donde no haya más violencia no haya más sangre fratricida sino al contrario verdadero amor comprensión perdón y bondad pero también justicia y verdad el Señor nos ayude a vivir de esta manera invocamos fervientemente a nuestro santo y a nuestros mártires y por supuesto a Cristo mismo y a la Santísima Virgen María para que Dios Todopoderoso nos bendiga a todos y bendiga a este pueblo que así sea y bendiga a todos y bendiga a todos y bendiga a todos